Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos si no se quieren perder de este partidazo suscríbanse a este canal y una vez que se han suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros partidos y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partido no será transmitido y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal y suscríbete que es gratis. Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos en Estados Unidos en cancha de Levi's Stadium ya que la selección de México se enfrenta a Colombia en partido amistoso. Amigos quédense hasta el final ya que en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo así que amigos vayan poniéndose cómodos y si no se han suscrito vayan suscribiéndose a nuestro canal. Y bueno cracks este partido va a dar inicio a las 9 de la noche hora de México mientras que en Estados Unidos va a dar inicio un poco más temprano dará inicio a las 7 de la noche estos son los horarios oficiales. Amigos como recordaremos los dirigidos por el Tata Martino tuvieron un partido ante Perú en esa ocasión el equipo de México venció a Perú 1 a 0 por un golazo del Chucky Lozano. Por su parte los cafeteros Colombia llega al duelo ante México después de golear 4 a 1 a Guatemala. Y bueno cracks el partido entre México y Colombia lo podrá seguir por la señal en vivo de este partido amigos lo podrá seguir por el canal de TuDN que vendría siendo canal 5 también va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 9pm hora de México. Cracks no olviden dejar su buen like si apoyan a México y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.